Hoy nos vinimos a jugar con los chicos de Unión Pero, ¿cómo hago? Hoy vinimos a... Hoy vinimos a visitar a los chicos del Club Atlético Unión para descontracturar un poco antes del debut contra Güemes de Santiago del Estero Acompáñenme Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Nombre completo? Miguel Ángel Yuste ¿Club a los cuales jugaste? Me inicié en Ferro, después pasé a Atlético, al Nueve Morteros, al Tiro Vino Unión, después me volví a ir a Morteros y ya, bueno, me instalé varios años acá en Unión Perfecto ¿Qué recordás de tu debut en primera? No, bueno, más que nada fue en el Argentino B cuando fui a Morteros, era jovencito Bueno, creo que me sirvió como experiencia Fue un torneo bastante duro, el que nos tocó afrontar, pero bueno, creo que fue un debut positivo ¿Nombre completo? Leonardo Martín Torres ¿Club en los cuales jugaste? Newells Puerto San Martín Fútbol Tiro Federal de Morteros Nueve de Julio de Morteros Defensores de Armstrong, Sol de Mayo de Viedma y acá en Unión ¿Nombre completo? Mateo Castelano ¿Club en los cuales jugaste? Benur de Rafaela, Atlético, Estudiantes de San Luis y Unión ahora ¿Derecho o zurdo? Ninguna de las dos, nada, derecho ¿Rubias o Morocha? No, Rubias ¿Qué música o banda escuchás? No, escucho de todo un poco Pero bueno, más que nada siempre escuché el rock nacional, me gusta mucho la renga Así que bueno, más por ese lado ¿Te animás a cantar alguna canción de la renga? Está bastante complicado Pero bueno, un tema que me gusta es bien alto Creo que uno de los temas más lindos que tiene es la renga Y bueno, hizo algo así Apunado de locura Va a dejar de esta altura Nunca tiene suficiente Se le va siempre más y más Muy bien Increíble Muy bien Increíble Rubias o Morochas Rubias ¿Qué música o banda escuchás? Rock Un poco de rock Mucho diría yo Después bueno, por ahí lo que venga, bachatas o un poco de cumbia también ¿Zurdo o derecho? Eh, con ninguna, nada de hecho Rubias o morochas Morochas ¿Qué música o banda te gusta? Me gusta Los Piojos ¿Te animás a cantar alguna canción? Dale Eh, no, pero... El Bicho de Ciudad me gusta ¿Sí? ¿Te animás a cantar? El Bicho de Ciudad ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Una cabala que tengas? Ninguna ¿Ninguna, ninguna? No, ninguna, ninguna No uso ningún tipo de cabala ¿El mejor jugador del mundo en tu puesto? Ah, en mi puesto, che Eh, hay buenos jugadores Eh, me gusta mucho Piqué Bueno, pero nada que ver conmigo Tiene mucha, mucha clase para jugar Pero bueno, creo que una referencia Que siempre tomé Creo que fue el flaco Schiavi Era bien aguerrido en la marca Y bueno, eh, para ese lado va lo mío ¿Una cabala que tengas? Eh, no, saludar a los jugadores Antes del partido Siempre lo hago A todos Bien ¿El mejor jugador del mundo en tu puesto? Entrada Eh, una cabala que tengas Ah, uso siempre La misma calza ¿El mejor jugador en tu puesto? Del mundo Uy, qué difícil Eh Paredes Me gusta mucho No resultados Sí, pienso que vamos a A hacer un buen partido Por ahí Vamos a tener alguna falencia, ¿no? Porque por ahí también se sumaron algunos chicos Y bueno, yo pienso que por ahí con uno o dos amistosos más hubiésemos llegado de muy buena forma Eh, bueno, llegamos con los que jugamos y pienso que vamos a llegar bien No resultados, sí, pero vamos a andar muy bien Hoy es al equipo para el viernes ¿Te animás a tirar algún resultado? Bueno, la verdad que estamos bien Se ha formado un lindo grupo Vinieron muchos chicos con muchas ganas Que creo que eso es fundamental Y la expectativa son las mejores Sabiendo que, bueno Eh, tenemos un equipo completamente nuevo A lo que era por ahí torneos anteriores Así que trataremos de hacer un buen papel Pero, pero me tengo fe Porque, bueno Lo que te decía Todos los chicos que vinieron Eh, se los ve con muchísimas ganas Y creo que eso es importantísimo ¿Cómo ves al equipo de cara al viernes? Bien Muy bien ¿Te animás a tirar algún resultado? Uy, qué difícil esto Es que no me escuchan Me animo a tirar un resultado Vamos a ganar 2 a 0 Sí, don Estoy seguido